¡Suscríbete al canal! Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera fueron captados en la playa con una actitud bastante cariñosa. Ahora el cantante compartió a través de sus redes sociales un mensaje, el cual podría estar tremendamente relacionado con este cariñoso reencuentro. Con una imagen en donde se le ve una sonrisa de oreja a oreja, Lorenzo Méndez escribió, a veces un paso atrás es lo necesario para tener una buena perspectiva y un mejor reflejo de ti mismo. Este mensaje llega después de que medios de comunicación captaron a Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez en la playa de San Diego abrazándose y hasta dándose un hermoso beso, en lo que desató por completo las sospechas de una reconciliación. Al parecer Chiquis Rivera fue por Lorenzo a un lugar donde hacen retiros espirituales. Después de saludarse afectuosamente caminaron por la playa, y mientras se iban acercando al mar ellos fueron captados dándose un tierno beso. Además déjame te platico que un integrante de Telemundo dijo haber charlado con Chiquis Rivera, y al parecer esta le dio a entender que sí existía una posibilidad de regresar con Lorenzo. La verdad es que en diferentes comunicados, tanto Chiquis como Lorenzo, nunca dieron a entender que esta separación era definitiva, y de hecho ambos estaban seguros de que iban a regresar. Y es que en las últimas semanas la hija de Jenny Rivera, junto con su aún esposo Lorenzo Méndez, han dado muchísimo de qué hablar por su distanciamiento. Creo que se tomaron demasiado en serio eso de su sana distancia. Precisamente la semana pasada fue Chiquis Rivera, quien dio a entender que si había problemas en su matrimonio, no era su culpa. Lo que pasa es que muchísima gente estuvo criticándola, porque ella todavía salía con amigos, se tomaba fotos como si nada, y obviamente Lorenzo no se veía por ningún lado. Después de recibir tantas críticas a su persona, Chiquis Rivera dijo lo siguiente, durante todo este tiempo, y como lo vimos precisamente el día de su boda, Chiquis ha dicho que no quiere dar más detalles de su vida, ya que es su vida privada. Pero no descartó la idea de que si en algún momento ella quisiera hablar, lo iba a hacer con todo gusto. En ese momento ella dejó abierta la posibilidad de regresar con Lorenzo, con quien apenas hace unos cuantos días cumplió un año de casada. Algo que también llamó demasiado la atención precisamente el día de su aniversario, es que ambos compartieron fotos de la boda, pero en ninguna salían ellos dos juntos. Cada quien subió una imagen de ese día, pero en solitario. Aunque la verdad es que sí, Lorenzo se pasó de lanza, y compartió un mensaje muy romántico, el cual decía, que año de crecimiento, madurez y altibajos. La vida no es perfecta, pero tu voluntad, sí. El amor es el mejor regalo. Aunque estamos en una pausa, mi corazón siempre latirá por ti, y te elegirá como lo hizo hace un año. Chiquis por su parte no hizo referencia directa a su esposo, pero sí escribió lo siguiente. 6-29-2019 Marca el día en el que Dios me dio la bendición de ser una novia. Hashtag One Year Querido Dios, ha sido un año de altibajos. Algunos momentos felices y otros no tanto. Pero independientemente de los hechos, obstáculos y contratiempos, todavía te agradezco por darme la bendición de experimentarlo todo. Hoy, un año después, soy mucho más sabia, más fuerte y llena de amor. Gracias, que tu voluntad se siga haciendo en mi vida. En ti confío. A principios del mes de junio, la cantante confirmó que ella estaba en un break con su aún esposo Lorenzo. Pero después de algunas semanas de especulaciones, en las que incluso se habló de una infidelidad, en una entrevista para el programa Hoy, Chiquis Rivera mencionó Sí nos estamos dando un espacio. Hay cariño, hay amor. Pero sí nos estamos dando un espacio, la verdad. Después de haber subido esa última fotografía a su Instagram, Lorenzo Méndez comenzó a recibir muchísimos mensajes de apoyo. Además, justamente en esta fotografía, un usuario escribió que ya regresará con su amada Chiquis, mientras que otra persona hizo mención de que pusiéramos detenida atención en su cuello. Y respondiéndole a ese comentario, varios usuarios mencionaron que este era el sello de Chiquis, anunciando su reconciliación. La verdad, esta podría ser la sombra de la postura en la cual se encuentra Lorenzo. Pero tal vez, tal vez puede ser una muestra muy afectuosa de Chiquis Rivera. No lo sé, juzguen ustedes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la pareja que hacen Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. ¿Crees que definitivamente lo único que tuvieron fue una crisis matrimonial por ser el primer año de casados? ¿O realmente fue un gran problema? Y probablemente a la larga vaya a ser peor. En este video le mandamos saludos súper especiales a Gabo Ali, Liz Núñez, Acevedo Ramírez, Gabriel Escobedo Ramírez, Alicia Orrala y también para Daiko Nalpo. Les mandamos un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo, así de gratis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.